Hola muchachos, bienvenidos esta vez a la clase sobre la taxonomía. Esta clase hace parte de la segunda unidad. Ustedes tienen también un material de apoyo que puede servirles como complemento a esta clase que es sobre sistemática filogenética. Entonces para que una vez hayan abordado este tema recuerden ir a visitar ese material de apoyo. Muy bien, entonces vamos a ver qué es la taxonomía. La taxonomía es la parte de la biología que se encarga de la clasificación biológica. Digamos que es una rama que arregla los organismos y los pone en grupos para que pueda generarse una clasificación y trabajar con los diferentes grupos de organismos. Viene del griego taxis, que significa orden o arreglo, y nomos, que significa ley. Los propósitos o digamos los componentes de la taxonomía son tres. Entonces vamos a ver, la taxonomía nos permite hacer clasificación. Entonces cuando hacemos clasificación estamos arreglando los organismos dentro de diferentes grupos. A cada uno de esos grupos le vamos a llamar taxón, no importa la categoría en la que se encuentre o el nivel de jerarquía en el que se encuentre. A cualquiera de ellos lo vamos a llamar taxón. En plural le decimos taxa. Y todos esos grupos son basados en similaridades que son compartidas entre los diferentes organismos o en relaciones evolutivas. Ahorita vamos a mirar un poco más eso. Cuando hacemos taxonomía también estamos haciendo nomenclatura. Entonces esta parte tiene que ver específicamente con la asignación de nombres tanto a las especies como a los diferentes grupos o taxas que se puedan generar. Esa nomenclatura se hace de acuerdo con una normativa o con unas reglas que están publicadas y existe tanto el código de nomenclatura zoológica como el código de nomenclatura botánica. También hacemos taxonomía cuando nos dedicamos a la identificación. Digamos que este es como el lado práctico de la taxonomía. Entonces cuando por decir algo tomamos un organismo que es un objeto de estudio y basado en las características que observamos en ese organismo entonces determinamos que pertenece a un taxón particular que ya se encuentra organizado. Entonces ahí estamos haciendo propiamente la identificación. ¿Por qué es importante la taxonomía? Resulta que, no sé si de pronto ustedes hayan tenido la oportunidad de abordar un poquito sobre taxonomía en el colegio o en ocasiones anteriores. Entonces, normalmente se identifica mucho como un quehacer de biólogos porque implica aprenderse un montón de nombres que son complicados, que parecen que están en otro idioma, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver por qué desde el punto de vista que a nosotros nos interesa puede resultarnos útil la taxonomía. Entonces, primero, nos va a permitir organizar gran cantidad de conocimiento acerca de los organismos que ya conocemos. Recordemos que si los organismos se encuentran agrupados en diferentes taxa, entonces, pues si ese grupo está, digamos, organizado de esa manera porque se comparten un montón de características entre ellos, entonces esas características justamente son la información acerca de los diferentes organismos. Entonces, por eso podemos organizar todo ese conocimiento. Por otro lado, nos permite hacer predicciones o hipótesis acerca de organismos que no conocemos muy bien todavía, digamos que pueden ser especies nuevas o pueden ser organismos, digamos, muy nuevos para la ciencia, pero entonces si logramos clasificarlos, al menos logramos ponerlos dentro o asociarlos con organismos de otros grupos, podemos hacer predicciones sobre su ecología basados en, digamos, en características que sean compartidas con miembros de otros grupos. Entonces, podemos hacer predicciones sobre su ecología, sobre su comportamiento, sobre un montón de aspectos de su biología, de pronto aspectos que tienen que ver con la reproducción, con la dieta, etc. También nos permite una adecuada identificación precisa de los organismos, entonces necesitamos, por ejemplo, cualquier organismo que nos encontremos en un estudio, entonces ya sabemos que podemos llevarlo al laboratorio y con base en varias características lograr determinar a qué grupo pertenece y a qué especie pertenece. Y finalmente, dado que la taxonomía pone nombres, entonces nos va a permitir que entre la comunidad científica y entre la comunidad biológica se logre una comunicación eficiente cuando hablamos de todos los organismos. Recordemos que en cada una de las localidades se le pone un nombre particular a las diferentes especies, ¿cierto? Pero yo no puedo esperar que a lo que yo aquí le digo, no sé, que cucaracha, pues lo comprendan en todo el mundo como cucaracha. Entonces es por eso que es necesario utilizar los nombres científicos y pues esos nombres van a ser reconocidos en todo el mundo, al menos por la comunidad científica. Entonces en esa medida se permite una comunicación que es eficiente. Muy bien, cuando hablamos de sistemática, ya metiéndonos un poquito más, digamos que estamos hablando de un estudio científico científico de los organismos con el propósito de caracterizarlos y arreglarlos de manera ordenada, o sea, hacer la clasificación como tal de los organismos, ¿sí? Entonces, la sistemática me va a permitir generar sistemas de clasificación. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a abordar principalmente desde la sistemática. Ahora, esa sistemática lo que hace es valerse de la taxonomía y de las reglas de la taxonomía para poder generar estas agrupaciones. Básicamente esas reglas implican encontrar similitudes entre los organismos, ¿sí? Ahora, esas similitudes, digamos que de una manera clásica, pues han sido simplemente la observación de los organismos. Entonces si yo observo que tienen alas, que pueden volar, que tienen plumas o que no tienen, o en fin, todos esos aspectos, entonces digamos que yo podría clasificarlos dentro del mismo grupo, ¿cierto? Actualmente esos sistemas de clasificación están siendo reevaluados y pretenden asociar a los organismos de acuerdo con las relaciones evolutivas. Entonces, lo que vamos a observar, sí son las características, pero vamos a dar importancia a aquellas características que tienen información evolutiva, o sea, que nos hablan de las relaciones, digamos, filogenéticas o de las relaciones de parentesco que exhiben los diferentes organismos. Bueno, desde este punto de vista podríamos observar como tanto la taxonomía, digamos, al identificar las especies, al poner nombre a los grupos, al designar algunas normas, está alimentando a la sistemática y a su vez la sistemática está siempre poniendo a prueba los grupos que han sido generados por la taxonomía y en la medida en la que estos grupos realmente son el resultado de la evolución biológica, entonces digamos que la sistemática también está retroalimentando a la taxonomía. Muy bien, las características que nos van a permitir llevar a cabo esas asociaciones para formar los grupos son desde, bueno, son todas las características que podamos observar, entonces por eso hablamos de la forma, de la ecología, pues, o el comportamiento, hablamos de la bioquímica, de la biología molecular, entonces ahí podemos, o sea, los caracteres pueden ser las proteínas, las secuencias del DNA, la fisiología, la forma como funcionan los organismos, entonces todo eso nos va a permitir hacer esas asociaciones para poder generar las agrupaciones. Nos encontramos entonces con que diferentes grupos van a quedar enmarcados dentro de lo que conocemos como categorías taxonómicas, entonces una categoría es un rango en el cual se encuentran grupos de organismos que comparten ciertas características, vamos a ver que inclusive esas diferentes categorías, que son todas estas que tenemos por acá, están dentro de un sistema jerárquico de organización, entonces observamos como la especie es la categoría, digamos, más basal, más básica, por eso decimos que es la unidad básica de la taxonomía, pero entonces cuando encontramos que hay varias especies que son similares entre sí, podemos agruparlas, como vemos acá, dentro de un mismo género, ¿sí? Igualmente, cuando tenemos varios géneros que son similares entre sí, que comparten pues algunas similitudes, los asociamos dentro de la misma familia, varias familias dentro del mismo orden, varios órdenes dentro de la misma clase, varias clases dentro del mismo filo o división, digamos que filo aplica para animales principalmente y división lo utilizamos para hablar de bacterias, hongos y plantas, varios filos o divisiones los podemos incluir dentro del mismo reino y varios reinos podríamos incluirlos dentro del mismo dominio, entonces así encontramos como dominio es la categoría, digamos, más amplia, más gruesa y especie es la más basal. Tenemos entonces que la especie es la unidad básica para hacer la clasificación biológica, ¿sí? El concepto de especie, digamos que ha sido uno de los grandes retos dentro de la biología, se han descrito varios conceptos de especie, no porque unos sean, digamos, incongruentes con los otros, sino más bien porque desde diferentes puntos de vista yo podría abordar uno u otro concepto, ¿cierto? Sin embargo, digamos que podemos pensar en que organismos de una especie comparten ciertas similitudes que son bastante estrechas, entonces por eso cuando observamos organismos de la misma especie pues los vemos muy similares entre sí. Ernst Mayer en 1940 propone lo que conocemos hoy en día como el concepto biológico de especie y dice que las especies son grupos de poblaciones naturales que se cruzan real o potencialmente entre sí y que han quedado aislados reproductivamente de otros grupos. Cuando él dice real o potencialmente se refiere a que hay poblaciones que, digamos, si se encuentran geográficamente pues pueden llevar a cabo un entrecruzamiento real, es decir, individuos de una población podrían en efecto cruzarse con individuos de otra población. Pero hay otras poblaciones que si bien hacen parte, digamos, de la misma especie podrían no encontrarse para la reproducción simplemente porque la geografía no lo permite, porque quedaron separadas por un río, por una montaña o porque hacen parte de continentes distintos o cualquiera de estos eventos. Entonces en esa medida decimos que la reproducción no es real porque en efecto los organismos no se están encontrando, pero puede ser potencial porque supongamos que por alguna razón los organismos de una población son, digamos, de una población A que está separada de una población B, entonces los organismos son dispersados, sí, que se vinieron en un barco o se vinieron pegados de un avión o se vinieron en las alas de otro animal, por ejemplo, que es volador, cualquier cosa de estas. Y entonces al llegar a la población B, digamos que pueden encontrar individuos con quien reproducirse y reproducirse en efecto, ¿cierto? Entonces digamos que por eso lo seguimos considerando de la misma especie. Cuando decimos que han quedado aislados reproductivamente de otros grupos es que cuando esos organismos de, digamos, de esta población A se encuentran con organismos de una población C ya la reproducción no se da, digamos que no se reconocen, entonces no se reconocen en los comportamientos de cortejo, no reconocen los cantos, las vocalizaciones, no reconocen los movimientos, los olores, entonces simplemente pues no se dan eventos reproductivos exitosos. Digamos que este concepto biológico de especie pues es bastante útil, bastante práctico en términos de que nos permite delimitar bastante bien una especie, sin embargo, no satisface todas las, digamos, todas las condiciones. Pensemos, por ejemplo, en organismos que se reproducen, digamos, asexualmente, ¿sí? Entonces un organismo que se reproduce asexualmente no tiene que encontrarse con otro organismo para llevar a cabo la reproducción, sino que puede estar solito. Entonces en ese caso no podemos hablar de entrecruzamiento o de aislamiento reproductivo, sí, digamos que esos conceptos pues no aplicarían muy bien. Podemos también pensar en algunas plantas que son, pues tienen reproducción asexual, también tienen reproducción sexual e inclusive son muy dadas a formar híbridos, o sea, a cruzarse con organismos de otras especies. Y esos híbridos con bastante frecuencia también son fértiles. Entonces miren que ahí hablar del aislamiento reproductivo pues tampoco nos funciona muy bien. Entonces es por esta razón que en algunos contextos, digamos, que se ha preferido utilizar o generar otro tipo de conceptos que puedan ser un poco más incluyentes con respecto al significado de especie. Entonces aparecen el concepto filogenético y el concepto evolutivo. Cuando hablamos de una especie evolutiva o el concepto evolutivo de especie, estamos hablando de un linaje o de una secuencia que tiene un ancestro y un descendiente. Y de hecho se vienen de varios ancestros y varios descendientes. De poblaciones o de organismos que mantienen su identidad y al mantener su identidad se van a diferenciar de otros linajes. Sí. Entonces, como ese linaje mantiene una identidad, digamos que también tiene una tendencia tanto histórica como evolutiva. Digamos que desde ese punto de vista el aislamiento genético, digamos, real, es mucho más eficiente que el aislamiento genético potencial, recordemos lo que hablábamos ahorita, para reconocer la especie. Sí. Entonces, yo estoy hablando de una secuencia donde tengo ancestros, descendientes, mantienen una tendencia, digamos, en las características o en las, si evolutivas, puede ser históricas. Y si en efecto no se están cruzando con otros linajes, entonces ahí mantenemos la especie. Pero entonces también tenemos el concepto filogenético de especie. Es un poco parecido, pero entonces, si queremos entender una especie filogenética, tenemos que entender que es un grupo de organismos donde todos comparten un carácter que es derivado. Cuando hablamos de un carácter derivado, estamos hablando de un carácter que es nuevo en la historia evolutiva. Y ese carácter derivado no está presente en los ancestros. Entonces, digamos que a partir de la aparición de ese carácter derivado, todos los organismos que lo, digamos, que lo hereden, entonces van a ser considerados como que hacen parte de esa misma especie. Bueno, digamos que para propósitos prácticos y para no entrar pues como en confusiones en el tratamiento de especie que vamos a hacer durante el curso y que de pronto puede ser útil para sus carreras o para el ejercicio de sus profesiones, entonces simplemente vamos a pensar que la especie es una categoría en la que ubicamos organismos individuales que se ajustan a criterios bastante rígidos en cuanto a su estructura y otras características. Entonces ahí estamos pensando en que las similaridades entre ellos son, digamos, bastante estrechas, ¿cierto? El criterio de forma que los define es bastante estrecho. Muy bien, esas especies, digamos, que cumplen con una nomenclatura, como ya habíamos visto, que es llevada a cabo por parte de la taxonomía y de acuerdo a esa nomenclatura entonces se les da un nombre científico, ¿sí? Ese nombre científico está conformado normalmente por dos nombres, ¿sí? En muchos casos cuando ya hay que llenar, por ejemplo, listados con todos los requerimientos técnicos, además del nombre, el nombre tiene un autor. O sea, además de estos dos nombres que estamos observando acá, tanto Drosophila como Melanogaster, este nombre lo puso alguien que fue la primera persona que describió la especie, ¿cierto? Entonces normalmente los nombres llevan un autor y el año en el que fue descrito. Digamos que en este caso no lo vamos a observar porque ese requerimiento es más, pues, como desde el lenguaje técnico-biológico. Digamos que no lo necesitamos, pues, como para este caso. Entonces vamos a ver cómo ese primer nombre corresponde con el nombre del género, ¿sí? Entonces digamos que es un nombre que va a ser compartido con otras especies que también, o sea, que tienen o con quienes se comparten algunas similitudes. El segundo nombre se conoce como epíteto específico y ese segundo nombre, pues, sí va a ser, digamos que la combinación entre este primer nombre y el segundo nombre. Entonces, la combinación entre estos dos es única y solo puede, digamos, aparecer para una sola especie que haya sido descrita. No importa si es un hongo, si es una bacteria, si es un animal, no importa, ¿sí? Pero entonces solo una especie puede llevar esa combinación. Digamos que esa combinación es exclusiva. Muy bien. Resulta que además van a haber algunos, digamos, algunas normas para la escritura de esos nombres. Esas normas ustedes sí deben conocerlas bien, ¿sí? Porque, pues, más allá del hecho de que ustedes no sean biólogos, de todas maneras pueden enfrentar, digamos, más adelante la posibilidad de generar informes, por ejemplo, de gestión ambiental o cualquiera de estos asuntos, donde seguramente tendrán que reportar listas o tendrán que hablar de algunas especies que están amenazadas o que son importantes para la función del ecosistema, en fin. Entonces, es importante que aprendan a escribir los nombres. Miren que el nombre del género siempre inicia con mayúscula, siempre, sin excepción. El resto de las letras siempre van en minúscula, ¿sí? Por otro lado, como les decía, este nombre del epíteto específico, todo, todo en minúscula. Y la caligrafía que se utilice para escribir el nombre científico debe ser diferente a la caligrafía que yo estoy utilizando, digamos, en el párrafo donde cité el nombre científico. Entonces, pues, normalmente uno escribe en itálica, la itálica es este tipo de letra que yo tengo acá, ¿cierto? Que es como una letra paradita. Entonces, si yo estoy escribiendo en itálica, digamos que el nombre científico tengo que escribirlo en cursiva. Hoy en día los computadores lo permiten, entonces, digamos que ahí no habría ningún problema. Hay muchas especies que fueron descritas hace más de 200 años. Digamos que les correspondió quedar escritas o a mano o quedar escritas a máquina de escribir. Entonces, en ese caso, la posibilidad de subrayar ese texto o de resaltar ese texto, justamente, era poniendo una línea por debajo, como lo ven en este caso. Entonces, eso también está permitido, ¿sí? Es decir, yo puedo escribir el nombre con la misma caligrafía que estoy utilizando en el texto general, pero debo subrayar los dos nombres, tanto el nombre del género como el nombre del epíteto específico. Listo. Entonces, esto deben tenerlo muy en cuenta. Bueno, cuando ya tenemos entonces las especies nombradas, tenemos las diferentes categorías taxonómicas que ya miramos como unas quedan inmersas dentro de otras, entonces ya se puede generar un sistema de clasificación jerárquica. Aquí vamos a observar cómo funcionaría ese sistema para nuestra especie. Entonces, nosotros somos estos, el Homo sapiens, ¿cierto? Entonces, como Homo sapiens, estamos por aquí. ¿Sí? Pero resulta que nosotros compartimos bastantes similitudes con otros organismos o con otras especies que también hacen parte del mismo género, que son Homo erectus y Homo habilis, ¿cierto? Y quiero que vean entonces a Homo erectus acá y a Homo habilis acá. Sí, ya los ubicamos. Muy bien. Miremos entonces cómo hacemos parte de ese mismo género. En este caso el género es el género Homo, que está aquí denotado con la letra B, porque pues no, tan chiquitico ya no nos cabe la letra. Muy bien. Pero entonces, con este género Homo, también tiene similitudes a una escala un poco más amplia con este género C de acá, que viene a ser el género Australopithecus. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos dos géneros que son similares, podemos meterlos dentro, en este caso, dentro de la misma subfamilia. La vamos a llamar homininae. Bueno, se escribe homininae, se pronuncia hominine. ¿Sí? Miren que esa terminación para las subfamilias en los animales es ne, mientras que en el caso de las familias es de. Ustedes están leyendo ahí hominidae, pero se pronuncia hominide. ¿Listo? Entonces, la subfamilia homininé comparte características, comparte características con la subfamilia pongine. A su vez, estas dos están dentro de la familia hominide. La familia hominide y otras familias están dentro de hominoidea. Varias superfamilias están dentro del orden primates. El orden primates, junto con otros órdenes, se encuentran en la clase mamíferos. La clase mamíferos y, por ejemplo, la clase anfibios, la clase reptiles, la encontramos dentro de la superclase tetrápoda. ¿Sí ven cómo cada vez vamos subiendo? Entonces, varios tetrápodos están dentro de los vertebrados, los vertebrados están dentro de cordados, los cordados están dentro de animales y, finalmente, los animales hacen parte del dominio eucaria. Entonces, lo que quería que viéramos acá es cómo salimos desde la especie, digamos que es la unidad más basal, y empezamos a subir hasta llegar al dominio. Esto utilizándolo para nuestra especie, que somos Homo sapiens. Pero, entonces, funciona así para todas las especies. Y miremos cómo, a medida que vamos subiendo, o sea, a medida que vamos pasando por cada una de estas categorías, digamos que las características que se comparten son mucho más amplias. Sí, o sea, cada vez, digamos que compartimos menos en cuanto a la forma, o al menos eso que compartimos es menos obvio. Bueno, resulta que todo este sistema de la, digamos, de la nomenclatura, del uso de los nombres científicos, no aparece de la nada. En realidad proviene, más o menos, del siglo XVIII, con este caballero que se llama Carl von Linneu. Este señor es sueco y él fue quien fundó lo que conocemos hoy en día como el esquema de nomenclatura binomial, que es el uso de los nombres científicos que acabamos de ver hace dos diapositivas. Entonces, esa nomenclatura binomial es justamente porque se utilizan dos nombres para designar a cada especie. Recordemos que el primero es el nombre del género, el segundo es el nombre del epíteto específico. Por eso también se le considera como el padre de la taxonomía moderna. Es él quien también define lo que quiere decir el género. Entonces, tenemos un grupo de especies que están intínuamente relacionadas, que provienen de un ancestro común y a eso es a lo que vamos a llamar género. Bueno, ya con todo esto claro, entonces podemos comprender un poco mejor cómo es que se dan los sistemas de clasificación actual. Recordemos que esos sistemas de clasificación actual tienen como objetivo evaluar las diferentes características que están siendo compartidas por los organismos. Una vez esas características puedan comprobarse de acuerdo, o más que comprobarse, pueda determinarse de acuerdo a alguno de los métodos de la sistemática moderna, si son justamente el resultado de la historia evolutiva, entonces se están generando lo que conocemos como clasificaciones naturales. Es decir, esos grupos que se están generando son el resultado de la evolución. Ahora, cuando esos grupos que se generan son el resultado de la evolución, a esos grupos los vamos a llamar monofiléticos. Entonces, en esa medida estamos generando un sistema de clasificación monofilético, donde todos los miembros que hacen parte del mismo taxón provienen de un ancestro común, que es bastante próximo e inclusive dentro de ese mismo taxón también está incluido el ancestro común. Desde este punto de vista, cada taxón es una unidad histórica real, o sea, histórica en términos evolutivos, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces que lo que conocemos como la clasificación tradicional o la clasificación clásica, es lo que hoy en día también llamamos clasificación fenética, ¿sí? Está de por acá. Entonces, lo que hace la clasificación fenética o la clasificación tradicional es simplemente mirar todas las características posibles de los organismos, tanto morfológicas, fisiológicas, ecológicas, no importa, pero mirar todas esas características sin considerar cuál es la historia de esas características, ni cómo evolucionaron los caracteres, ni en qué momento aparecieron, no, eso no importa, simplemente se evalúan todos y de acuerdo con ellos, pues se generan las asociaciones y aparecen los diferentes grupos. La otra forma de clasificación que existe es la clasificación filogenética o también llamada cladística. ¿Sí? Digamos que esta es la clasificación que se utiliza hoy en día y lo que pretende esta clasificación es rescatar las relaciones evolutivas. ¿Cómo lo hace? Entonces, también utiliza todos los caracteres que sea posible observar, pero esos caracteres son sometidos a diferentes pruebas, digamos a diferentes análisis, ¿cierto? Y esos análisis determinan qué tan importantes son esas características para contarnos la historia evolutiva de los diferentes organismos. Entonces, las características que sean importantes desde ese punto de vista, o sea, que nos permitan rescatar a los diferentes organismos, entonces son las que nos van a permitir conformar los grupos monofiléticos. Entonces, miremos cómo, de acuerdo con estos dos sistemas de clasificación diferentes, teníamos que los reptiles y las aves, como vemos acá, eran dos clases diferentes dentro de los, digamos, dentro de los tetrápodos, ¿cierto? Entonces, dentro de reptiles incluíamos a cocodrilos, a tortugas, lagartos y serpientes. Y, digamos, las aves eran organismos totalmente diferentes y, por supuesto, los mamíferos, organismos totalmente diferentes. Hoy en día, de acuerdo a la clasificación filogenética, sabemos que las aves son el grupo hermano de los cocodrilos. O sea, las aves y los cocodrilos están estrechamente emparentados. Entonces, si queremos justamente conformar una clasificación que sea el resultado de la historia evolutiva, no podemos dejarlas en un grupo aparte. Tendríamos que incluirlas. De hecho, se propone que al incluir las aves, bueno, o al emparentarlas con los cocodrilos, entonces ya a ese clado o a ese taxón lo vamos a llamar arcosauria, ¿sí? Y, por supuesto, arcosauria sumado con las tortugas, los lagartos y las serpientes. Entonces, todo esto es lo que deberíamos llamar reptiles. ¿Sí? Y, por supuesto, los mamíferos, entonces, sí quedan aparte. Digamos que los mamíferos divergen de todos. O sea, hay un ancestro a partir del cual divergen los reptiles, que es todo este grupo que tenemos acá, y los mamíferos. Entonces, por eso los podríamos considerar aparte. Bueno, de acuerdo entonces con esta forma de comprender las clasificaciones, podemos observar cómo todos los organismos que habitamos en este planeta, digamos que hacemos parte, básicamente, de tres grandes divisiones. A esas grandes divisiones, recordemos que las llamamos dominios. ¿Sí? Entonces, hoy en día reconocemos tres dominios. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. El dominio bacteria y el dominio arquea son células procariotas. Recordemos que las células procariotas no tienen un núcleo definido. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, miren que aquí hay un ancestro que me da origen a las bacterias, y por acá hay un ancestro que me da origen a las arqueas. ¿Sí? Como son dos ancestros completamente diferentes, entonces los procariotas no son un grupo natural. Por eso no decimos procariotas y eucariotas si queremos hablar de clasificación. Decimos bacteria arquea y eucaria. Hasta hoy en día, los eucaria, que somos todo el resto de organismos, que sí tenemos núcleo en la célula, ¿sí? O sea, todos los que tenemos célula eucariota, hasta hoy en día, de acuerdo con los análisis que se han hecho, de acuerdo con la evidencia que existe, parece que somos monofiléticos. Es decir, parece que provenimos del mismo ancestro. Pero entonces podría suceder que aparezca nueva evidencia, que se hagan nuevos análisis, y que de repente resulte que no somos monofiléticos. Entonces, en ese caso, habría que proponer un nuevo sistema de clasificación. ¿Sí? Entonces, miremos cómo la sistemática y la taxonomía se están retroalimentando todo el tiempo. Ahora, recuerden que existen, bueno, las células procariotas, digamos, las arqueas y las bacterias, son las células más antiguas que se conocen. El registro fósil nos habla de unos 3.600 millones de años. Los eucariotas aparecen hace 1.500 millones de años. Entonces, miren que son muchísimo más modernos que las formas procariotes. Quiero que recordemos acá, no voy a hablar en profundidad, porque esto ya lo tocamos en la primera unidad, pero quiero que recordemos que existen varias teorías que pueden explicarnos el origen de los eucariotas. Podemos pensar que tanto el núcleo, la mitocondria, el cloroplasto, se forman a partir de invaginaciones de la membrana celular, o sea, como de bolsillos que se van formando de la membrana hacia dentro de la célula. O también existe la teoría endosimbiótica, que nos explica cómo en algún momento se dieron asociaciones exitosas entre células, digamos, grandes, que permitieron que entraran a su citoplasma bacterias con capacidades respiratorias y bacterias con capacidades fotosintéticas, que más adelante se convertirían en la mitocondria del cloroplasto. ¿Por qué? Porque esa asociación fue exitosa, digamos, en ese momento. En fin, o sea, es una teoría que cuenta con bastantes evidencias y de todas maneras hoy en día se sigue discutiendo cuál pudo ser el origen de esos eucariotes. Sin embargo, quiero que tengamos claro entonces que de acuerdo con análisis hechos con DNA de secuencias de RNA ribosomal, tenemos que aquí se generan entonces estos tres dominios, que son los dominios principales de la naturaleza. Entonces tenemos acá cómo hay un primer evento, digamos, de divergencia, a partir del cual se originan las bacterias. Luego tenemos otro linaje, ese linaje más adelante se divide en dos y nos conforma a las arqueas y luego a los eucaria. Entonces miren, por aquí estaríamos nosotros muy emparentados con hongos, con plantas, con diferentes grupos de lo que hoy en día llamamos protozoos, bueno, con las algas también. Y ya para terminar, quiero entonces que tengamos claro que esos principales dominios en los cuales está clasificada toda la diversidad que existe en nuestro planeta, recordemos, bacteria, arquea y eucaria, pues se diferencian en varias cosas que son importantes. Digamos que la diferencia principal y que es justamente a la que, al menos estos deben su nombre, tiene que ver con la presencia de un núcleo rodeado por una membrana nuclear. Ausente acá, ausente acá y presente acá. ¿Sí? Por eso es que estas dos las llamamos procariotas. Pero las llamamos así solo para caracterizar la forma celular que tienen, no como un sistema de clasificación. Ahora, si vamos a pensar, por ejemplo, en si tienen o no organelas, entonces miremos, no hay organelas en bacteria, no hay organelas en arquea, pero sí las hay en eucaria. Con respecto a la pared celular, en bacteria existe y está formada por peptidoglicanos, en arquea existe también, pero está formada por otra sustancia, pseudopeptidoglicanos, en otros casos glicoproteínas o polisacáridos. Y en eucaria existen algunas células, no en todas. Las plantas, por ejemplo, tienen pared celular, los animales no. En plantas y algas está formada de celulosa y en hongos está formada de quitina. Los animales y los protozoos no tenemos pared celular. Bueno, miren entonces que también hay diferencias con respecto a la membrana lipídica, a la presencia de vesículas o de vacuolas gaseosas, al hecho de que exista uno un RNA policistrónico. Entonces un RNA policistrónico es aquel que sirve, o sea que una vez fabricado en el proceso de transcripción, nos va a servir para la fabricación, digamos, al mismo tiempo o en el mismo momento de diferentes proteínas. Esto se puede dar en bacterias, se puede dar en arqueas, pero no se puede dar en eucaria. Lo mismo el procesamiento del RNA mensajero. No existe en bacteria, no existe en arquea, pero sí existe en eucaria. El tamaño de los ribosomas es distinto, la capacidad para producir metano solo es una propiedad presente en las arqueas, la fijación de nitrógeno puede darse tanto por las bacterias como por las arqueas, no por los eucaria, y es una capacidad bien interesante desde el punto de vista de los ciclos biogeoquímicos para el reciclaje, pues, como de todos los materiales en la naturaleza. La fotosíntesis puede, basada en clorofila, está presente en bacterias y presente en eucarias, pero miren que no existen las arqueas. Y por otro lado, la quimio-litotrofía, que es como esa capacidad para utilizar sustratos inorgánicos y poder cubrir las necesidades metabólicas, digamos que puede darse en las bacterias, puede darse en arqueas, pero no puede darse en eucaria. Bueno, muchachos, espero que con esto, entonces, hayan tenido, digamos, un acercamiento claro a lo que es la taxonomía. Recuerden revisar el material de apoyo para esta sección, donde se explica un poco sobre cómo funciona la sistemática filogenética y cómo se generan los sistemas de clasificación. Y recuerden que también, por sus propios medios, pueden buscar diferentes enlaces y diferentes ayudas en Internet. Hasta luego, espero que nos veamos en un próximo video.